Sigue la interna, ¿no? Entre los pollistas está la interna de Isa y Eugenia Gallardo por la candidatura a intendente, y por otro lado tenemos la interna de Mercedes, ya que hablábamos de Mercedes, está la interna entre Bachei y Becerra. Mónica Becerra, diputada. ¿Y por qué se están peleando? Porque acá parece que está haciendo lo mismo, está pasando lo mismo que acá en San Luis. ¿Viste? Hay una foto que está dando vuelta en redes, por ahí la tenemos, creo que estuvieron en un acto el fin de semana Poggi junto a Isa, en el plan Solidaridad. Miren la carita que tiene Poggi ahí. ¿La tiene? Que no está para nada conforme con el trabajito que está haciendo Isa. Estaría palanqueando ahora o viendo si tiene mejor imagen Eugenia Gallardo. ¿Qué pasa en Mercedes? ¿Va a ser girado el intendente Poggi? Y ahí están, porque también está, además de Mónica Becerra, se ha puesto las zapatillas Karina Bachei, que es diputada ahora nacional. Parece que a ella también le han prometido. Ahí está la foto que usted habla. Miren la carita de Poggi. ¿Qué pasó en ese encuentro político? Hubo una reunión. ¿No fue mucha gente? Miren, pero miren la carita de Poggi. Pongan un primer plano. Vean la carita. Carita de falso, dice usted. ¿Qué le pasa, Poggi? Está enojado con Isa. Y parece que no le gustó nada la convocatoria. Ah, poca gente entonces. ¿Pero qué? Pero dice que daban comida también. Un choripán, no sé qué dieron. Vean esa carita. No escuché. Dice que estaba fría la comida, por eso, ¿no? Viste que a él le gusta sacar su foto con los niños. Niñas, sí. ¿Y? Con niños, niñas. Nada. Nada de nada. Nada de nada. Y en Mercedes también hay unos tironeos ahí entre Karina Bachei, la Mónica Becerra, perdón, Mónica Becerra. Y también está ahora Luis Girauder. Y Basla parece que también. Y Berrueso sigue esperando el cargo que le prometió Poggi. No vaya a ser que se lo haya prometido a Basla también, ¿eh? Oh, toda la gente que tiene usted. Bueno, nos vamos. Llegamos al final. Ya están a Laura Sibetti para hacer la condenación. ¿Le puedo pedir algo, por favor? No me enrojará a mí ahora, ¿eh? Le puedo pedir, ya que no está Otto Gali. Le puedo pedir yo. Sí. ¿Por qué no pone, repite la entrevista, la declaración, la bomba que tiró esta mañana Diego González? A ver, esto decía González, vamos a explicar nuevamente, a los que se prenden recién en la mesa 5, en la parte final. Diego González, bueno, estuvimos hablando con él de distintos puntos que él había expresado sobre la situación y algunos conceptos que había vertido Poggi, que dijo, bueno, estoy harto, dice Diego González. Pero, en eso que estábamos hablando, estoy harto. Denuncio públicamente que Claudio Poggi es un chanta, es un estafador político. Bueno, está bien, tenos, viste que está enojado. Sí, González, ¿no? Pero, además, la bomba que tiró González, que despertó una cantidad de llamados, digo, la atención de la gente, una cantidad de llamados que hemos tenido en la mañana y de mensajes, con respecto a el modus operandi del Banco Superbiel con la gestión de Poggi y la obra pública con el cambio de los certificados de obra, ¿no? O, en este caso, cómo cobrar los certificados de obra antes de los 90 días. Cambió las reglas de juego, eran 30, las cambió a 90. Bueno, esto decía Diego González, ¿saben? La obligación de brindarle seguridad en las transacciones, en este caso, seguridad informática a los clientes, claramente es responsabilidad del banco. Claramente es responsabilidad del banco, ¿no? De una entidad financiera, constituida de acuerdo a las leyes que regulan su funcionamiento. Bueno, esto tiene que quedar absolutamente claro. Todo lo que pase es responsabilidad del banco, porque imaginémonos que los clientes no tienen ningún tipo de participación en lo que es el diseño, la parametrización o lo que sea de lo que son las herramientas digitales que provee el banco, porque el banco lo provee en base al contrato que tiene con cada cliente. Si bien es cierto que uno lo firma, son contratos por adhesión y es una responsabilidad que le cabe al banco, por un lado. Y por otro lado, mientras así es esta referencia, recuerdo alguna situación así, porque recordar que Poggi fue gobernador hace unos cuantos años ya, hace unos cuantos años, por más que él intente prolongar ese recuerdo por ahí con operaciones, con mentiras, con fake news, con cosas, hace un buen tiempo. Fue gobernador antes de Macri, por ejemplo, que no es un tema menor, era otra economía, era otra Argentina, pero recordaba que una operación muy curiosa o una operatoria muy curiosa que se dio, el público es inteligente y se da cuenta de todo. ¿Cuál es la idea? Los certificados de la obra pública, de repente, pasaron de tener vencimiento a 30 días, a tener vencimiento a 90 días. Los contratistas, las empresas, retiraban estos certificados de las oficinas respectivas del gobierno, en la época de Poggi, y ¿qué les pasaba? Bueno, les faltaban 90 días para poder hacer efectivo el pago y afrontar las obligaciones que tenían, a su vez, con sus subcontratistas, proveedores, lo que, en definitiva, un gran perjuicio. ¿Cuál era la solución, entre comillas, para obtener liquidez en lo inmediato? Era, había como una ruta, ¿no?, un circuito, ir al banco súper bien, el banco, a cambio de un interés, por supuesto, que era bastante apreciable, elevado, cambiaba estos certificados y después el banco, por supuesto, los cobraba por el valor nominal al vencimiento. Dicen que esto fue una operatoria bastante cuestionable, a las empresas las puso en una situación complicada, y, bueno, indudablemente, la explicación de este tema, o de estos temas, bueno, la tendrá el propio Claudio Poggi, Patricio Superior, creo que se llama el presidente del banco, el dueño, porque es una empresa familiar ese banco. En fin, la consecuencia cual es que el empresario tenía que ir con el papelito en la mano a arrastrarse al banco y decirle, mire, cámbiame esto. Y el banco, amablemente, y a cambio de un interés. Es bueno el banco. Importante, sí, muy bueno. Te lo cambiaba, entonces vos tenías la plata ahora, pero no tenía 100, tenía 70, tenía 80. Regla de juego que cambió el gobierno, ¿sí? ¿De Poggi? Justamente, ¿quién es el más beneficiado? El banco superviario. Entonces, después, por ahí, qué sé yo, a lo mejor no es esa o es esa, y hay otras más también que ni la sabemos nosotros. Entonces, después él dice, no, que el banco superviario es barro, es lo que nos tiene que ir. Siempre que sea para desmascararlo a Poggi, conta conmigo, porque realmente yo no le tengo miedo, invito a otros dirigentes y a otras dirigentes a que no les tengan miedo. Ahí estaba Diego González. Nos despedimos, productor de Mascarado. Escándalo, ¿eh? Muy fuerte. ¿Qué diría usted? Una bomba. ¿Ha sido una mesaza, Omar Riera? Si no, se parece mucho. Totalmente. Sí, sí, hable, hable, hable. Una cosa muy breve. Sí, sí. Adivinen qué respondió recién el denunciador serial, el Lilito Puntano. Ah, tiene información de último momento. Atención, a ver. Exactamente. Cuando le preguntaron al denunciador sobre estos temas que nosotros, solo nosotros tratamos. ¿Qué respondió? Persecución política. Quintina. Persecución política, ¿dijo eso? Es la muletilla. ¿En serio? Vamos a tratar de conseguir el audio para sumarlo a nuestro clip del verano. Eso dijo Basla. Persecución política. Exactamente. Persecución política. Se hizo el desentendido. Bueno, lo vamos a seguir en la próxima mesita, por supuesto, con toda la información aquí en Radio La Finur. Gracias, Darío. Ha sido muy amable, mucho trabajo, mucha producción. Gracias, Tony Montes, allí en el control, como siempre. Ah, y aquí el Castillo también en la producción. Gracias a nuestro productor enmascarado, Gastón Sosa. Agradecer a Pablo Molina, a nuestro director. Bueno, ya está Cacela para hacer la continuidad. No nos queda nada, ¿eh? Claro. Es cortito. Bueno, hubieran hecho como poll. Cacela, están a Laura Cibetti. Agostina Muñaz, muchas gracias. Quedamos hasta las 13 horas acá. ¿Le queda algo a usted o no? No, tanto, ya lo tengo para mi programa. Tenga cuidado que no le vayan a quitar la venta de botas, porque va a aparecer la esposa del ex intendente y va a quitar la PyME, va a poner la nueva PyME. Usted no le va a pedir trabajo a la ministra, ¿no? No, todavía no. Estoy bien ahora. Todavía no. Pero por ahí en un desayuno pido algo. Bueno, está bien, está bien. Eres sincera, es sincera. ¿Cómo está siendo sincero el esposo del ex intendente pidiendo para su mujer? Omar, ha sido un placer. Igualmente. Póngase la constructora, queda lindo. Riera, Riera Construcciones. Riera Construcciones. Van Corriera sería mejor. Ah. Van Corriera. Bueno. No, esa tiene nombre y todo. Puede ser una financiera. Claro. No le tengo mucha simpatía a la financiera. Empiece por ahí. No me diga que va a empezar con una cueva, porque ahí estamos en un problema. No. No me va a empezar con una mesa. Vamos, vamos. No me diga, voy a empezar con una cueva, una mesa. No, no. Esta es la mesa 5, no mesa de dinero. No empiezo con... Mi proyecto es serie, no, no. No es mala idea. Omar, gracias, ¿eh? Bueno, ha sido un placer haber estado con todos ustedes. Esto ha sido la mesa 5 en Radio La Finur, versión radial. No se pierdan, ¿sí? Sigan la mesa 5, versión papel. El Diario de la República, todos los domingos. Muy bien. Está muy, muy, muy fuerte, muy interesante, muy picante. Me encanta. Así que sugerimos, sugerimos comprar el diario, con mucho chimichurri, si me gusta el choripán a usted. Bueno, sugerimos comprar el diario todos los domingos, todos los días, pero digo, el domingo no se pierdan la edición de la mesa 5. Así que está dando que hablar la edición papel de la mesa 5. Así que el abrazo a los compañeros, a todo el equipo. Muchas gracias. Esto fue la mesa 5, versión radial. Chao, hasta mañana. Chao, chao. Nos vemos. Chao. Denuncio públicamente que Claudio Pozzi es un chanta, es un estafador político.